Tesla tiene un inicio rasante. Se adelantó en cuanto a la tecnología eléctrica a las marcas clásicas de automóviles. Las empresas automovilísticas actuales deben adaptarse drásticamente o desaparecerán. El hombre que lo logró, Elon Musk, una estrella en el cielo de Silicon Valley. Celebrado como una estrella del pop, con su historia de David Contragoliad de la industria automotriz. Kai Harman cambió a Tesla. Solo se desplaza de forma eléctrica. Te subes al auto, cierras la puerta y es como estar en otro mundo porque ya no sientes ruido ambiental. No sientes el ruido del motor. Es muy relajante conducir este auto. Sencillamente ya no tengo que ocuparme de las cosas insignificantes. Disminuir la velocidad, mantener la distancia, después volver a acelerar. El auto lo hace por sí mismo. De todos modos, es más bien un asistente que un piloto automático que podría conducir completamente por sí mismo. Ha habido algunos accidentes y Tesla también lo advierte. Hay que seguir teniendo cuidado en la carretera. Y lo que todavía no es capaz de hacer es tomar una salida y cosas así. Así conduce por su ciudad natal Laufander Picknitz, sin producir emisiones. Kai Harman perdona las carencias ocasionales. Los fallos de la cámara del piloto automático, el espejo exterior atascado o el navegador de Internet. Se ve aquí arriba. Normalmente debería pasar aquí este anuncio, pero ahora no funciona. En la red se pueden encontrar muchos comentarios por defectos. Pero igualmente mucha comprensión. Ya sea un teléfono celular, un televisor o algo así, se espera que no funcione al 100%. Que haya pequeñas cosas que no funcionen. Cometer errores y mejorar. Ese es el principio de Tesla. Para eso se presenta constantemente el último software para la actualización, como en el teléfono móvil. Y Tesla promete largas distancias. El talón de Aquiles de todos los automóviles eléctricos. Están haciendo...